Este es el 3, este es el 1.60, así que cuidado, no porque la verdad mi hijito quiere decir que no corra. No es más caro o más caro que el coche de la mano. Aquí nos dicen que la sala de 8 era como 10, porque tiene relación de 4 meses. ¡Suscríbete al canal! Aquí nos vemos en redes sociales de Centro de Nómica de Maza, Correza y México. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!